No comprendo como puedes acostarte para no dormir y luego levantarte No comprendo la velocidad del tiempo, ni a la gente que no mueve ni un momento Voy andando hacia ningún lugar, cambio de tren en la estación del viento Veo garras de murciélagos de noche, veo sombras que se funden con la mía El sonido de ciudad grabado en pistas, esa mezcla que te entra por la vista El circuito va de bar en bar, hay que esquivar y no romper el hilo Son las formas de luchar con estilo, enganchado a una señal de bus Y la historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás Ahora llega el sonido despacio y la luz hasta mañana se va No parece haber nadie en la calle, pero es el juego de la sombra fugaz No comprendo nada el tráfico de coches, ni los edificios hechos como botes Todo al tiempo y a la misma velocidad, imposible descifrarlo antes de derribar El circuito va a la esquina, se dan tres vueltas contra el reloj Y enseguida hay un sitio mejor, enganchado a una señal de bus Y la historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás Ahora sopla el tiempo con capricho, risas a la cámara lenta final Ya no sé lo que va más despacio, si la gente o la luz en un flash No sé lo que va más despacio, si la gente o la luz en un flash No sé lo que va más despacio, si la gente o la luz en un flash